Hoy en día el tratamiento de primera elección para tratar la depresión y la ansiedad son los antidepresivos. Esto en cualquier lugar del mundo. Hasta este momento no se ha encontrado un artículo 100% serio que nos diga que la homeopatía puede ser superior al uso de un antidepresivo. Así es que hay que tener mucho cuidado. Además de hablar de homeopatía es como muy extenso, podrían ser infinidad de cosas. Así es que recuerden, no debemos suspender los antidepresivos de golpe. Tampoco debemos decir, no, es que es algo sintético, seguramente mejor algo más natural. Porque la salud mental es algo que también tiene un componente neurobiológico y que debemos de saber que hay ciertos medicamentos que pueden ayudar a que justamente nuestro cerebro trabaje de una mejor manera y nos podamos sentir mejor.